I love my life 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 Hey muy buenas chavales que tal como estais Y esta vez os traigo un momenu para PS3 Pirata que es algo que me habéis pedido Muchisimo porque hace bastante tiempo Que no lo subo y es porque Los momenus de PC me parecen mucho mejores Y jugar en PC me parece Mejor y mucho mas comodo a la hora de grabar Pero bueno Os traigo este momenu de PS3 Pirata Porque es super completo Tiene opciones que nunca hemos visto Y aparte es gratuito Se puede pedir, se llama Anarchi Y bueno ya os digo ha salido hace Bastante tiempo y no se ha actualizado Así que supongo que los próximos días Se irá actualizando Pero la verdad es que ni idea Se abre con cruceta derecha cuadrado Y funciona tanto en Dex como en Zex Aunque el creador ha dicho que en Zex no funciona Aunque yo os dejaré pues todo abajo En la descripción para que lo podréis probar Si tenéis una PS3 Pirata Ya os digo tiene opciones que están Muy bien Tiene opciones que están muy bien Y lo vamos a probar todo Vamos a irlo probando para que veáis Como funciona esto Bueno pues he estado testeándolo Desde ayer Y bueno pues tiene aquí el tema De invencibilidad, never wanted Y aquí como tiene como Tres páginas vale Con un montonazo de opciones Que hay por aquí vale Para probar y demás Y bueno pues ninguna por aquí Me ha llamado mucho la atención Y en player pues aquí podemos Modificar un montón de cosas La primera persona Como veis pues en En lo que es all-gen En PS3 se ve como muy bugueado Vale Lo voy a quitar porque es que Marea un poco Y aparte no se ve bien Y luego pues aquí tenemos El forfe vale Que si le damos al cuadrado Pues todos los coches De a nuestro alrededor Incluido nosotros mismos Salimos volando El modo boss Y un montón de cosas Más por aquí Esto es aquí una barrita Y demás Que bueno pues Lo que es la barra No la ha cambiado Porque sale una versión Más antigua Pero bueno Que tampoco es aquí Algo llamativo Vale O sea para ver como Noticias del menú Y luego pues aquí Que podemos hacer Spawnear vehículos Vale Como veis por ejemplo Si quiero un Infernus Aquí opciones del spawn Vale Es algo que hemos visto Siempre que está bastante bien Y bueno pues aquí Tenemos todos los coches Para spawnear y demás Opciones del vehículo Pues ya os digo Es que hay un montón De cosas Vale Para probar por aquí Incluido pues Tres páginas Vale Aquí un montón de cosas Para probar El modo nitroso Que si le damos aquí Pues salimos volando Casi Luego esto Pues es para Atrayar los coches Hacia ti Vale Hostia 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 La que estoy liando Madre mía Madre mía Esto es para atraer los coches Y la lias de una manera Increíble Vale Incluido Creo que los coches De otros jugadores También se atraen Hacia ti Y la puedes liar muchísimo Y esto tampoco Es que lo tengan Muchos menús Y bueno por aquí Bastante cositas más Que ya os digo Que está bastante bien Pero en este vídeo O sea en serio Os quiero enseñar La opción esa Que os digo Que va a molar muchísimo Y vais a flipar mucho Y por aquí Que más tenemos Pues por ejemplo Como veis El aimbot El tema de lo que son Las armas Vale Modificar todas las armas Munición explosiva Vale Que pues si disparamos Pues tenemos munición explosiva Vale Es algo que hemos visto Muchas veces Y aquí Viene lo tocho Vale Las opciones Para poner a jugadores Pero bueno Antes de aquí Pues tenemos El texture editor El teleport Vale Como veis Si queremos Teletransportarnos A un sitio del mapa Por ejemplo La casa del Trevor Como veis Pues Estos PS3 Y te abran un poquito más En cargar Y bueno Vamos a la casa del Trevor O si queremos ir a Yo que sé Al Morse Mutual Por ejemplo Se nos ha roto un coche Y hemos llamado el seguro Pues vamos al Morse Mutual A recogerlo El tema de los objetos El tema de los personajes Y la protección De modder Vale O sea Como veis Aquí Hay mil cosas Para protegerte De que no te congelen De que no te peguen objetos Para proteger tu vehículo Y que no te pongan Pues El tema del good mod De que te lo vayan reparando Así cosas así Y luego pues Aquí tenemos cositas varias Como limpiar el mapa Refrescar el mapa El tema de Que veamos los FPS Como veis Y digo que está Muy bien El tema de setting Y los créditos Y bueno Os voy a enseñar ya Las opciones de jugadores Vale Que es Ya os digo Que es lo tocho Vale Es lo tocho Bueno Para a todos los jugadores Que le transportar Dar a todos dinero Y demás Y expulsar a todos De la sesión Ahora venga Y luego también Podemos tener el recovery Vale Pues para chetarnos Nuestra cuenta Pero ojo A lo que hay Aquí vale Aquí Pues si estuviera En la sesión pública Vería Lo que son Todos los jugadores Y aquí Que podemos Hacerle a los jugadores Como veis Tenemos dos Good mod Para poner a jugadores Y uno está en beta Vale O sea que está Guay Y luego pues tenemos Opciones troll Como explotar Yo que sé Que salga un jugador Volando Congelarlo Congelarle la consola Congelar Congelar La consola Versión 5 Yo que sé Le puede sacar Aquí centornos Y demás Para simplemente Congelarle la consola Que ya digo Que no es algo Que me guste Y luego pues Ponerle sonidos Y demás Para estar molestándolo Básicamente Y luego pues aquí Que se vaya A eventos Vale O sea hacerle Que se vaya A eventos Por ejemplo Que se vaya a una misión Y se va todo el rato A la misión Es un coñazo Eso que te lo estén haciendo Y luego pues que Mejorarle el vehículo Como veis aquí Me la acabo de mejorar Y aquí pues Te saldría la IP Del jugador Y todas estas opciones Que te salen por aquí Como ver el dinero Que tiene Y demás Pero es que Aquí Ojo Ojo Puedes Chetarle La cuenta A distancia Es decir Ya no tienes que entrar En su cuenta Y chetarle la cuenta Vale Como veis aquí Pues es bloquearle cosas Trofeos De los atracos Darle dinero Vale Esta opción Que tengo seleccionada Es que Tú le das aquí Y el jugador La próxima vez que entra A GTA V Online Le va a dejar Como personalizar Otra vez Su personaje Es algo que está Muy cheto Y yo os digo Que lo he probado Le he dado A ver si es verdad esto Y Al volver a entrar A GTA V Online Me ha dicho O sea Me ha preguntado Lo del mensajito este De que si quiero Volver a personalizar Mi personaje Vale Y bueno Aquí esto Lo he estado probando Conmigo mismo El tema de darme un millón Y me daba solo 20.000 Pero bueno Aún así está bastante bien Que te vaya dando De 20.000 en 20.000 Aunque Ojo que está en beta Y a mí Por probar aquí Algunas opciones Se te puede congelar Y a mí En mi caso Lo que me ha pasado Es que Se me ha como Bugueado muchísimo La sesión No me he dejado Poner coche Ni nada Y luego pues aquí Puedes dar RP a jugadores Incluso Cambiarle El tiempo Esto también lo he probado Y por ejemplo Vamos a poner Que llueva Y ojo Porque llueve Vale Y esto funciona Es decir Le puedes cambiar El tiempo a un jugador Es decir A uno le puedes poner Que en su juego Es decir En su pantalla Les haga que esté Lloviendo A otro que esté nevando Y demás Y luego pues aquí Pulsar el jugador Y demás Ya llego que está bastante bien Y para ser gratuito O sea Está muy bien Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dejaré la descarga En la descripción Como siempre Y nos vemos En los siguientes vídeos Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de goles rosa Vos eran más hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis ¡Suscríbete!